En el Club Olimpia se lleva adelante un proyecto de hockey inclusivo. A nosotros nos gustaría que funcione en todos los clubes. Veamos de qué se trata este proyecto inclusivo. El Club Olimpia ¿Desde cuándo trabajan con inclusión con personas con discapacidad? Desde el comienzo fue una apuesta nueva porque no existía ningún precedente en el hockey. Así que empezamos hace cinco años. Hoy por hoy te puedo decir que para nosotros es una satisfacción. Hemos aprendido muchísimo. Día a día aprendemos cosas nuevas y estamos muy contentos y orgullosos de nuestros alumnos. ¿Qué tipo de discapacidad tienen los alumnos que tienen incluidos? Los chicos generalmente tienen discapacidades intelectuales. Algunos con síndrome de Down, otros chicos con autismo, bueno, dentro de la cama del TGD. ¿Qué discapacidad tiene su hijo? Mi hijo tiene encefalopatía hipóxica con retraso madurativo. ¿Cómo se siente él integrado? Y él está muy bien integrado ya que, por ejemplo, acá nadie te habla de las discapacidades de nadie. Acá todos los chicos son uno más del club. Para él es muy importante venir porque quiere mucho a sus compañeros, a los profes. También el grupo de padres también es muy bueno, son muy compañeros todos. ¿Cómo te sentís integrada con tus compañeros? Bien, lindo. ¿Te gusta mucho este deporte? Sí, gusta. ¿Se pega en federado? Sí, un tiempo uno de los chicos estuvo jugando, ya llevaba más tiempo jugando y estuvo federado y jugando. Por ahí no es la idea de diversión que ellos a veces tienen, pero nosotros si alguno tiene condiciones y le gusta, más allá de divertirse, competir oficialmente, nosotros obviamente que los adelantamos. Dentro de la escuelita también tenemos chicos convencionales que han empezado a patinar desde grande y que no los reciben en ninguna escuelita de la provincia. Entonces por ahí nosotros tenemos la categoría no federado y está incluida con la escuelita de hockey para todos. ¿Hace cuánto que venís acá a este club? Desde principio de año, abril más o menos. ¿Cómo te llevabas con los chicos con discapacidad? Bien. ¿Alguna vez habías jugado con chicos con discapacidad? Una vez en la escuela, pero en hockey sobre césped. ¿Qué discapacidad tiene su hijo? Mi hijo tiene Asperger, síndrome de Asperger. ¿Cómo se integra con los otros chicos? Se integra muy bien, al principio cuesta, pero la inclusión funciona, funciona sí o sí, digamos que en un ambiente muy amigable. Siempre hay que confiar en ellos, traerlos, acercarse a los clubes porque muchas veces uno tiene el prejuicio de pensar que no los van a recibir o que van a ser mal mirados muchas veces. Pero siempre intentar y no darse por vencidos porque es importante que los chicos puedan hacer algún deporte. ¿Ha probado con los otros clubes? No, no. En realidad ha sido la primera vez que vine a ver una exhibición y me enteré de eso y al chiquito mío le encantó y bueno, y lo traje y vine con mucho gusto. Se ha adaptado muy bien realmente porque él no tiene problema de adaptación. Se adecua bien a todas las situaciones y vine fascinado. ¿Cómo sería tu sueño con estos chicos? Ya creo que es un sueño poder trabajar y convivir como lo logramos. Tenemos un equipo de profesionales, tenemos un grupo de padres maravillosos, el grupo de profes con una calidad humana tremenda y bueno, el eje de todo esto que son nuestros alumnos que la verdad que son fantásticos. Mi sueño es que ellos realmente siempre se puedan divertir y que puedan tomar el hockey sobre patines como una disciplina deportiva en donde no solo encuentran la diversión, sino también que lo puedan enriquecer con todos los valores que trae el deporte con sí. ¿Qué les dirías a otros profes que no se animan a incluir personas con discapacidad? Que realmente se están perdiendo de algo fantástico porque la verdad que los conocimientos y el aprendizaje que ha venido con la Escuelita de Jockey para Todos nos ha hecho crecer en un modo increíble. Así que les aconsejo y se los aconsejo de corazón que realmente es fantástico que puedan lograr realmente la inclusión en todos los clubes. ¡Gracias!